Muchísimos videos JJ sube 30 No, pero lo de J.H. es una vuelta Parce, yo no entiendo lo de J.H. Marica, lo de J.H. es un Fenómeno viralizado Pero exagerado, huevón O sea, a otro nivel Es otra cosa Ese marica está viralizado O sea, a ese marica lo conocen En todo santo lado, ustedes no saben lo que es Salir con ese marica O sea, no es como que se le tira a la gente por fan A ver, la fama de J.H. Es una fama que por lo menos a mí No me gustaría tener Porque es una fama de que Lo tienen como un meme O sea, J.H. es un meme para la gente Y es famoso porque la gente se ríe de él Y como el marica Sigue dándole cuerda a esa gente Sigue creciendo más y sigue creciendo más Y cuando el marica le está apagado Resulta que se tira al acero Y uno dice, huevón, es que este man con cuál otra Va a salir Dios mío Siempre sale con algo diferente No, pana, y ustedes no saben lo que es Salir con J.H. O sea, lo digo en sentido de que Me ha tocado la vez que salí con J.H. A un centro comercial No es que como que venga mucha gente Pero si vienen muchas pollas No sé por qué Todas las viejas les encanta Una viejota así de 20, 25 años O sea, así huevón, y se le tiran encima O sea, es como que No sé si es por el hecho de que ese marica Sea cristiano No, es que yo no entiendo Se lo juro, yo no sé De pronto las viejas tienen una clase Siento que hasta las viejas más lindas Se lo picharían Solo por decir culié con J.H. No sé, huevón O sea, como que Con ese marica no culé a nadie Yo puedo No sé No sé, bro No sé, la verdad no sé Porque les parece tierno Pues yo conocí una vieja Que una vieja Una vez se metió con Con un man que era todo bobito Y yo le pregunté a la vieja Que por qué pasaba De un man que te era pinta A un man que era tan bobo Porque tenía una cara de bobo Y nadie quería con él Y el marica era pintica Pues no era feo No era lindo tampoco Pero tampoco era tan feo Pero era un bobo O que era como el típico bobito Era así, huevón O sea El marica que lee su libro Que le gusta mirar las estrellas Debajo de un árbol Mientras lee la divina comedia Un bobo, pues Un bobo promedio Entonces Yo le pregunté a ella ¿Por qué? Y la vieja me dice No, es que lo que pasa Es que las mujeres También tenemos un instinto De curiosidad Y también nos gusta Como el hecho de que O sea Es como la maldad Como cuando nosotros vimos Cuando nosotros vemos Una vieja que está bien sanita Y nosotros Uy, esta polla tan sana Aguanta de hacerle el daño ¿No has visto? O sea Hay una bandida Y una sana Y yo estoy seguro Que la gente Parte más a la bandida Digo, a la sana Que a la bandida O sea Usted le da ganas Huevón de darle más duro A la sanita Que a la bandida Y es algo raro Bueno Aplica ahí Y aplica también atrás O sea Para las mujeres Es lo mismo De pronto Tiene esa curiosidad De querer corromper A un niño Yo no sé Pero bueno Son cosas que suceden En la profesión Lo de JH Es un fenómeno Que nunca vamos a entender Es algo de otro planeta Viste el seteo Que se montó La liendra Para Twitch Yo ya lo había visto Yo ya lo había pillado Ahí me parece chimba Hablando de ese tema Me parece muy chimba Que la liendra Venga a Twitch No solo eso Huevón No solo la liendra Viene a Twitch Sino que la mitad De los influencers De Colombia Van a venir a Twitch Eso es de ley En menos de un año Ya Cocio También va a estar por acá Hasta Cocio Huevón Y todos Todos van a estar por acá Eso es seguro De buena que eso es seguro Tiene sus pros Y tiene sus contras A ver Pro uno Digo Que va a venir Mucha más comunidad Entonces Si viene más comunidad Más gente va a venir A mi canal Porque yo soy mega Contra gracioso Entonces me lo va a robar Toda esa gente a mí Y yo voy a seguir creciendo O sea Yo es que mi canal Venía a Twitch Y van a romper O sea No me digan Que ustedes creen eso Porque cuando ustedes vengan Yo voy a estar preparado Para hacer algo muy exótico Y robarme toda esa gente Y yo les digo Venga Venga para acá Venga 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 Y por ahí En cinco meses Vamos a tener media De cincuenta viewers Cincuenta mil viewers Perdón Que gonorra Me dejé llevar de guti ahí Entonces Tiene sus pros Entre más gente venga Más crece Colombia Más crece la comunidad Colombia Etcétera Pero que pasa Tiene sus contras Son influencers Los influencers Les importa una verga Todo Se los digo O sea Se los digo en serio Los influencers Les vale una verga Los seguidores Les vale una verga Su dignidad Les vale una verga Todo Todo Y a mí Eso es lo que menos me importa Porque yo aquí doy mi opinión Por ejemplo A mí hay cosas que yo digo Que yo las veo Y digo Marica Que putas Y yo las digo acá Y me vale una No me importa Lo que diga la gente Pero por ejemplo Les pongo un ejemplo Los maricas que hacen Historias promocionando Pirámides O hey Invertí cinco millones Y te vas a ganar cincuenta O sea Quien es capaz Quien tiene O sea Marica Como puedes tú Hacer una historia Sin saber si eso es real o no Para tu gente La gente que te dio todo Y después resulta que la vuelta es falsa Y todos los seguidores Que Aportaron Y dieron esos cinco millones Huevón Se quedan sin plata Entonces yo digo Huevón La gente no sé por qué Sigue apoyando personas así De buena No tengo ni idea De por qué sigue apoyando personas así Por ejemplo O sea Yo no lo digo acá Y yo lo digo así públicamente Porque Ahí me vale verga Si yo hago algo así Yo tengo que mirar O sea Está bien la gente que lo hace Pero que revise Que mire Huevón Que investigue A ver si esa vuelta es real o no Por ejemplo Pregúntenle a Carlos La cantidad de maricas Que a mí me han ofrecido De pagar de una Millones de pesos Pero donde pueden Involucrase ustedes Si ustedes perden su plata O sea Yo con qué cara le digo a ustedes Ey marica Ese milloncito que invirtieron Se fue a la mierda Yo no soy capaz de hacer eso Huevón Por eso es que Muchas influencers De esas personas O sea Muchos influencers Tienen tanto billete Y eso es algo Que O sea Hasta influencers Me han escrito Imagínense No voy a decir nombres Porque eso ya es privado Y yo digo Bueno Tampoco que malo así Pero un influencer Que conmigo por ejemplo No cuente para eso Hay influencers Que a mí me han escrito En privado Y me dicen Ey marica No digas esas cosas En stream Que cuando tú veas Cuánta plata vas a ganar Te vas a arrepentir O O O me lo dicen así Hasta Hasta Nan me lo dijo una vez Nan te una vez aquí Lo ya lo dijo en vivo Dijo Es que la vuelta Es que esos pronosticadores Pagan mucho billete Muchísimo Huevón Entonces a usted Entonces a usted le dicen Ey 30 millones de pesos En tu cuenta Ya por 5 historias A usted se le daña La mente Mucho huevón Eso te puede dañar La mente Si Entonces Eso también Podría dañar eso Y no solo eso El contenido Que hace un influencer No es un contenido Relacionado a Twitch Otro ejemplo Por ejemplo A mí Lo que hace Herrera Y Map Me parece Una completa mierda Y yo lo digo así Públicamente A mí no me gusta Lo que hacen esos maricas Y me parece peor Lo de Map Me parece peor Lo de ella O sea Como hay videos Donde ese marica La humilla Porque es humillarla O sea Terminan falsamente Vuelven falsamente Y después falsamente Le piden Que vuelvan Obviamente Falso todo Eso está cuadrado Pero ya está quedando De la mierda Públicamente O sea Una peladita tan bonita Como mal Huevón Porque esa polla Está bonita Huevón Merece un hombre Que la trate bonito Que la haga valer En redes sociales O sea Si son en redes Que se haga valer Perro Yo vi ese video Yo lo vi Yo vi el video Donde ese marica Supuestamente le decía Que volvieran Y después era una broma Y la vieja se hacía La enojada Y se abría O sea Obviamente Huevón Todo eso es falso Eso lo sabemos Todos Pero Yo por ejemplo Imaginen yo decirle eso A mi pareja Vamos a fingir Que terminamos Y después No es que no me imagino Planeando Hacer esas vueltas Por eso Eso es lo que yo digo Y que les va a importar eso Si a ellos solo Les importa la plata Y yo doy esta opinión Y esos maricas Se pasan esa opinión Por el culo ¿Por qué? Porque mientras yo hablo aquí De esos maricas Están facturando Y ganando más billete Pero estamos hablando De mucho billete Eso sucede Pero como les importa Solo la plata Lo que pueden hacer Es venir a Twitch Y hacer lo mismo Que hacen allá Pero lo hacen en Twitch Y hasta peor Entonces esto se va a llenar De ese contenido Eso Ese es el lado malo Que yo veo De que toda esa gente Se venga para acá Eso A mi A mi también Eso me da pena ajena Huevón La verdad Y yo lo que digo Yo digo Marica Es que en serio Huevón Esa vieja Ella que tendrá 18, 19 años Marica Es una niña Que tiene billete Se ve que es trabajadora Se ve que camella Se ve que puede hacer Las cosas de otra forma ¿Cómo por visita Se dejan humillar así? Eso 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 yo siento que es Está muy mal Pero de buena Cada quien con sus vueltas Pero yo siento que eso Está muy mal Tienen billete Pero a costo de qué Huevón Es que hay otras formas De ganar plata Huevón Yo les decía a ustedes Ay marica Para mí hacer una publicidad Es muy difícil Pero cuando uno tiene objetivos Y cosas así A mí me tocó hacer lo de KFC Decir que estaba en modo Pollito and Chill Y sí huevón Pero no le estoy haciendo daño A nadie Estoy camellando Y de vez en cuando A mí me tocó hacerla Porque Carlos es un vivo Porque Carlos huevón No me avisó Cuando ya se firmó El contrato Eso se dijo Porque cuando ya se firma Yo ya no me puedo devolver Entonces ya me tocó hacerlo Lo que Yo acepto publicidades Y me dejan ser yo Pero uy Esa estuvo desagradable KFC es delicioso O sea Obviamente KFC es una chimba Pero más chimba Sería que me dejaran Hacer como que Ay muchachos Compren un hijo de puta Apoyo pues Para que salgan bien aleteados O el que no pueda Hacer la publicidad así Escucho Si usted aceptara todo Estaría tapado en la plata Por ejemplo No si es que Fuera de charla Yo le digo Nosotros Estamos O sea Hay muchas cosas Que estamos perdiendo Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo Muchos artistas Esto relacionado con la música Actualmente Quieren venir al stream Quieren pagar por venir al stream Y ya llega un punto Y ya llega un punto Donde estamos perdiendo Tanto billete O sea Rechazando artistas Que quieren pagar 15 millones Solo por venir a sentarse acá Y todas esas cosas Que nosotros Dijimos Bueno hueón Vamos a farmear Toca literalmente Farmear en la vida real Entonces Entonces que vamos a hacer No vamos a invitar artistas Pero vamos a empezar A reaccionar a canciones Esto no lo he dicho Yo todos los jueves Voy a reaccionar a 5 temas 3 temas Que ustedes quieran O sea Temas famosos De gente famosa O 4 así Y un tema patrocinado Eso voy a empezar a hacer Solo los jueves Y bueno Vamos a hacer esto hueón Y cobramos por reacción Y Tim Por lo menos hacer algo Eh O sea Y